Café con leche Ni un día más me quiero quedar En esta soledad no puedo continuar Quiero que compartas conmigo Quiero que vivamos unidos Quiero ser tu rey Hazme hoy tu reina Sueños de papel No, mi amor, es severidad Cada vez que te veo llegar Siento mi corazón revuelto Regresa a mi pecho Si te marchas me da miedo Tener que perderte Dime si tienes la luz de mis ojos Tus palabras me han hecho nombre nuevo Tú eres mi cielo Y deseo que sientas amor verdadero No te puedo dejar No te quiero olvidar Sueños de papel Haz realidad mi vida y donde vayas amor Ahí siempre estaré para darte lo mejor No te puedo dejar No te quiero olvidar Eres parte de mí Somos alma y paz Solo yo te pido que me entregues tu querer Como me soy tuya para siempre Mi rey Lo que esperabas Café con leche Cada vez que te veo llegar Siento mi corazón revuelto Regresa a mi pecho Si te marchas me da miedo Tener que perderte Dime si tienes la luz de mis ojos Tus palabras me han hecho nombre nuevo Tú eres mi cielo Y deseo que sientas amor verdadero No te puedo dejar No te puedo dejar No te quiero olvidar Sueños de papel Haz realidad mi vida y donde vayas amor Ahí siempre estaré para darte lo mejor No te puedo dejar No te quiero olvidar Eres parte de mí Somos alma y paz Solo yo te pido que me entregues tu querer No te puedo dejar No te quiero olvidar Sueños de papel Haz realidad mi vida y donde vayas amor Ahí siempre estaré para darte lo mejor No te puedo dejar No te quiero olvidar Eres parte de mí Somos alma y paz Solo yo te pido que me entregues tu querer Amo me soy tuya para siempre mi rey Amo me soy tuya para siempre mi rey Amo me soy tuya para siempre mi rey Amo me soy tuya para siempre mi rey